de Carlos Alberto Seixas, jugador brasileño que fuera campeón con el América en la campaña 88-89. Hoy, nuevamente está en nuestro país, ya que su hijo, Carlos Alberto Campbell, juega con socio Águila. Hoy, soy Carlos Alberto Seixas, y aquí estoy en América, aquí en este estadio maravilloso. Aquí estamos, a la torcida de América, ahora, presentando a mi hijo, que aquí está, ahora, representando a la familia Seixas. Seixas recuerda su paso por las Águilas del América hace cerca de 20 años. Por su parte, Carlos Alberto Campbell nos habla de lo que significa jugar en el Estadio Azteca. Yo creo que cualquier jugador tiene un sueño de jugar en el América, como de jugar en el Maracán en Brasil. Pero estoy aquí para representar a mi familia, el camino que mi papá hizo en el América, de intentar seguirlo. El joven jugador nos habla de su formación en Brasil. Yo empecé en Corinthians, un equipo de una porra maravillosa en Brasil. Estuve ya jugando, después me fui a San Caetano, fue donde debuté como profesional, a los 17 años. Me quedé más de tres años y fui contratado al noroeste de Bauru, que es de primera división. Y del noroeste me fui al Bragantino y tuve la oportunidad de venirme a la América. Carlos Alberto Campbell nos habla de lo que le admiró al Seixas jugador, mientras que Carlos Alberto Seixas nos habla de las cualidades que le ve a su hijo. Su persona, su carácter y su fútbol. Un jugador que es disciplinado, un jugador que respeta la opinión del entrenador. La situación actual, vaya que lastima el corazón de Carlos Alberto Seixas, siempre acostumbrado a ver a las águilas en lo más alto. Es difícil para hablar sobre eso, ¿no? En aquella época yo llegué en el equipo, el equipo de la América, tenía sido campeón. Ganamos de Copa, ganamos todos los torneos que participamos, fuimos felices de ganar. Y en esa situación, yo digo, y mi hijo participó. Aquí estaban nosotros en la final, estaba aquí adentro de la cancha, estaba con nosotros. Entonces, él tiene la historia de la América. Mientras tanto, el hijo de Seixas lo que desea es llegar pronto al primer equipo para ayudarlo a salir de la mala racha. Pretendo jugar, claro, subir al primer equipo para ayudar a esta institución que no puede estar donde anda. Pero yo creo que eso es trabajando y todo tiene su tiempo, pero con mucho gusto sí los voy a ayudar. Y es lo que más pretendo de jugar, sea en el América, en el primero o en la primera. Carlos Alberto Seixas nos habla del futuro que observa en su hijo, Carlos Alberto Campbell. Al final, los Seixas se despiden de la afición americanista. Bueno, amigos de Zona Águila, aquí les tocó ver a mi papá en la década de los 80 vestir estos colores de la América. Y ahora me toca a mí y les voy a dar el máximo para sacar a la América de la institución que está y continúen apoyándonos. ¡Alegría! ¡Vámonos! ¿Qué a meter? No, estoy empujado a vampiro. ¡Vámonos!